Perdón, me voy a quitar. Este es Manucci... Perdón, este es Aurich contra Cienciano. Sí. Después lo voy a decir. Después de este compacto, vale. ¿Por la declaración? Sí, sí. Algo quiero decirle a la gente de Trujillo, por favor, después de esto. Por favor. ¡La Pepa! ¡La Pepa! ¡Tuvo el cumpleaños, ¿no? Aurich Cienciano. ¡Pepa, tranquilo! La Pepa, no, así saluda. La Pepa es cariñosa. ¿Cómo está tu madre? ¿Qué te dice siempre? Abrazos para la Pepa, siempre. Dios mío, Dios mío. El primero para Aurich. Richie, ¿hay diferencia de goles en esta llave? ¿O vuelve a jugar el tema de la hora? No, hay diferencia de goles, pero no hay gol... Pero en caso de igualdad, ¿juega otra vez en la ubicación? No, no, ya no. ¿En esta edad no? Ya no, en la ubicación. Ok, y el ganador de esta llave va a jugar con el... Va a jugar el cuadrangular. Entra el cuadrangular. Entra el cuadrangular con el... El perdedor de Manducci y Bayez. Exactamente. Y con los seguros... Claro, dos seguros de Copa Pérez. Exactamente. Aquí ya no vale la ubicación en la tabla. Este gol puede ser... Fundamental en la vuelta, ¿no? Claro, claro. El gol de descuento, aquí a 100, a los 64 minutos. Rancifo había puesto el 16. Si ganábamos 3 a 0, ni si ellos ganaban 4, tampoco iba a estar cerrado. Porque son partidos que por algo ambos equipos estamos en la posición donde estamos. Llegamos a instancias finales de este torneo. Hay que ser bastante hombrecitos para asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Yo creo que el partido lo jugamos nosotros, las ocasiones las hemos perdido nosotros y la ventaja no la hemos sabido aprovechar nosotros.